Llegó la hora de la eliminación en la Casa de los Famosos México. La eliminación más esperada de la temporada es el enfrentamiento del Team Infierno, Nicola, Sergio y Apio. Cambió todo, los tres nominados se fueron a la puerta de la gran decisión, en donde salió eliminado Apio, quedándose dentro de la casa Nicola y Sergio. Los habitantes se quedaron tristes, la primera vez que no celebran con gran éxito sus logros, como en otras ocasiones. La casa quedó más intensa que nunca. Ahora, ¿quién saldrá nominado para la próxima semana? Sergio, al salir, no festejó. Se notó desconcertado. Nicola solo dio un saludo, una sonrisa y eso fue todo. Sus compañeros no festejaron en lo absoluto, ya que la casa se quedó triste. ¿Tú qué opinas acerca de la salida de Apio Quijano? ¿Tú quién querías que se salvara? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Apio Quijano, ¿no? Gracias.